DAF KOF NUMBAV Comenzamos la muda anterior, los últimos dos puntos. Benotrin, Mayla, Mursan. Como ya hablamos, puede acrecentar agua para un tipo de farinha que es alimento de animais, llamado Mursan, que sería el lixo que sale de nuestra farinha. Habalok Oblim. Faló a Mishnah. No puede amasar. Amar Abaye. Amrita, Kame Demor. El falen al frente de mi rabino. Abaye llamaba así, Demor, a quien? A Rabah. Como estudiamos en Daf-Hafbet. Matriti Mani. Amar Abaye. Y pregunté a nuestra Mishnah. Que permite colocar agua desde que no amase con sus propias manos. Como Ketanae. Y él me respondió. Como Rebi Osebar Yehuda. De Tania. Ejanote de Taqeba. Ejanote de Tohomayim. A Haron Hayab. Debele Rebi. Rebi Osebar. Debele Rebi Osebar. Debele Rebi Osebar. Una persona colocó farinha. De un utensilio. Y otra colocó agua. El último es Hayab. El último es Hayab. Quien colocó agua. En este caso quedó último. Según Rebi. No meyeron. No misturaron. No amasó. No temprano. No. Colocó agua. Esa, el inglés. Para Rebi. Rebi. Rebi Osebar Yehuda. Debele. No es Hayab. En este. El. Y el gabel. Amasar. Con sus propias manos. Entonces. Vamos a la Mishnah. Que colocar agua. Permite. Entonces. No es como Rebi. Rebi Osebar Yehuda. Pregunta Tal vez la discusión es todo en Farinia porque Farinia es un componente que cuando se mistura con agua fica un amasar un corposo ahí se considera que no amasar de facto no es hayab solo colocar agua no es nada ahí ya están cada componente separado mas mursar mismo cuando amasa no fica un corposo agua no se engrosa no va a ficar fica agua también y mursar molado entonces allí hay más jamur ya que no tenemos una fase posterior llamada lisha solo colocar agua es amelajar amelajar misturar porque menos cuando amasa es apenas una mistura no es un cuerpo que fica así está diciendo abaye que puede ser entonces que no es amishná no va como ninguén según esa respuesta ni para el biosebar yudá porque amishná permite colocar mursar y acrescentar agua entonces responde a que no da para decir eso diferencial entre farina y mursar no existe detania vegedia aquí aquí tenemos una parata explícita que está escrito porque no hay una deducción está escrito aquí que discuten en mursar así como discuten en farina reví dice no puede colocar agua encima de mursar mismo sin amasar reví dice no trima y la mursar puede colocar entonces que entendemos porque amelajá va a ser si vos se me cabel y eso que dice mishná no trima y la mursar va a lo goblin entonces la mishná nosa conclusión que es como revío seba yudá y ahora va a continuar sobre esa discusión de amasar que consta en shuhán aruj shim jaf alef la mayoría ador shoní paskú como reví hacer que eso es hayá cuando acresenta cuando amasa y ramá tras y shomrin como reví que el falta de adicionar agua ya es prohibido tan ura banano en goblin met a kalí y shomrin goblin no puede amasar kalí belégen vekalí vejarmel dice la Torah pelashat emor kalí es el grado de trigo torrado esos grados torrado después si coloca agua esa discusión aquí lo primero prohíbe y shomrin que puede puede no adicionar agua mismo amasar ban y shomrin tiene o y shomrin que permite amasar biose barbi udda y mas porque nos vimos que el biose es mascula es verdad que es más leniente que el bi mas él permitió adicionar agua el filo en mursan que no es barguibul y le falo no puede amasar y también cali se compara con mursan porque ya que está torrado no va a fijar una masa uniforme entonces eso se llama la barguibul que no fica un corposo y mismo así prohibió amasar y porque aquí permite vean mil hude mexan eso permite con chinui entonces realmente es como mursan y mursan que falaba los goblin no puede amasar de forma normal pero si hace un chinui también mursan puede como cali de que forma un chinui una diferencia amaro hazda aliada aliada poco a poco muda la cuantidad esa diferencia en lugar de hacer todo junto divide por partes pequeñas y amasa chau y sabrían que abrachaban el Shatid en el Shabbat todo el mundo concorda que puede mezclar en el Terval, con los demás que sería eso el Goblin puede amasar Shatid Shatid mencionó Rashi aquí en Barso que se llama amasa feita con Kali Kali, el Safarín y la Torrada después de amasar se llama Shatid entonces dice que puede pero también aquí debería ser con chino y como falamos oye Shomrim que permite eso con chino y Bello Tim Zetom a Mitzri y también concordan que puede beber un tipo de alimento que serve para la refugia llamado Zetom a Mitzri porque era feita en Mitzraim estudiamos en el perecho de Pesach el perecho de Pesach esos tres y más un entonces eso dice que permitido beber en Shabbat ya estudiamos a Sarajot de refugia que puede beber en Shabbat o que alimento de personas saudables entonces también eso las personas beben menos sin doencia ahora la pregunta clara es sobre el que pasó Shabbim que dice que concordan quien? Ribi o Seba le permite con Ribi Ribi permite nos falamos Ribi o Seba le permite y con chino y entonces podemos explicar que aquí con Chinui Ribi prohibió falamos en Goblim entonces esa pregunta ve a Marta en Goblim lo que se sabe a ver acá la discusión era cuando es a ver grosa quiere decir no es líquido es una masa que fica sólida eso Ribi prohíbe y se va a ver permite con Chinui ver acá que es líquida como la masa de panquecas eso es llamado Beriler Raka antes de cozinhar vos se ve un líquido no es una masa por eso es más leve no es considerado lixa y también Ribi permite y a filo Ribi que permite en Raka con Chinui ve anemí lehude mechane hechimechane koala o Chinui la diferencia que va a hacer en Beriler Raka Amar a Yosef vejol no tenetajom vejaca no tenetashatit como se fa el día de semana coloca vinagre y después chatit que o cali o trigo torrado vejabat no tenetashatit eso es Chinui a orden en Shabbat coloca primero a farina torrada y después vinagre si ellos lo hacían con vinagre en lugar de agua mas eso es la diferencia también agua mas jol dice así aquí una palabra que importante vejol no tenetashatit que lomar no sabemos cuando Rashi dice que lomar voy a responder una pregunta cual es la pregunta que significa en jol coloca vinagre que es una obligación en jol no puedo hacer de cualquier forma entonces por eso dice así no está falando una obligación está explicando por qué en Shabbat se llama Chinui porque que en darkove jol ya que en jol las personas colocan pin y meo vinagre justamente por eso en Shabbat debe hacer diferente continuamos a quemar ahora en el punto levi de la vida levi de la vida 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 levi filho de la vida de la vida encontró a un gabal gabal la persona que alimenta los animales de la casa de Nechá de su sogro que estaba a veces la verdad es que va o va atrás por razón explica así o casa de su sogro o casa de su padre aquí explican que la casa de su padre estamos hablando de Levi, filho de Rabuna Barjía, entonces él vivió en la casa de su padre Rabuna Barjía de Cagabil, que estaba misturando Mursan con agua, no solo adicionando acá, Mursan, gobel, amasa y da para hoy entonces batashbe, batash, textualmente chutó nele dio un chute que se gritó para ese hombre que es prohibido, dice así de alekule alma, abaló gobelín trán, namisha falamos que no puede amasar, sabimos con chino y que puede hasta el abu, a las que he, y a la papá, el abu, a la papá de Levi, que llegó a Rabuna Barjía encontró que estaba reclamando a filio, dijo, no, aquí amara abu, a la mamá de Amor Mésheme, de Rab, así faló, el abu de Tuamai, el nombre de Rab, y tiene el abu de Tuamai, Hay un manu, rabir mi abaraba, goblín, y no me sabían. Entonces dice que si puede amasar mursán, y no me sabían que si no puede colocar en la boca de un boy, como estudiamos en la misión anterior, antes, el mamírimotán, deja a él comer sozinho. Y aquellos pequeños que no pueden comer sozinhos con su lengua, entonces mechalquitín, usted puede dar en la boca, ya explicamos antes, mechalquitín es apenas colocar en la boca y no profundo en la garganta. Entonces, ¿por qué puede? Aquí dice el goblín, ¿cómo va a discutir con la misión? Él dice que soy un chino, ¿cuál es el chino aquí en Mursán? Nos vimos un chino en Cali y en Belilacá, ahora en Mursán, ¿cuál es la forma de hacer diferente? No mistura de forma circular como costumbre, hace una horizontal y vertical, con la culera mezcla en líneas horizontales y verticales, de esa forma es chino. Pero no va a ficar bien misturado, puede ficar el día entero así, no va a misturar. Entonces, ¿qué adianta? Ahora la viuda me narró el chino, el despecha de un chino para otro. Ahí sí, a través que despecha va a ser misturar. Eso es chino porque comenzó haciendo chiva aire. Y también el día de semana, no se mistura a través de un Kelly para otro, el debate con fuerza. Que estaban bien cansados desde aire, estaba escrito en Noma Caderneta desde aire. Amrit Kadam Rabí, fue falado en la frente de mi rabino, humano, Rabí Gia, ¿quién es mi rabino? Rabí Gia, Maule Gabel, preguntaron, y así estaba escrito, ¿puedes amasar? Amar Azur no puede. Como en Mishná, pero ya paramos con chino y puede. Maule Farik, amar, mutar. ¿Qué le faré? Rashi dice, normalmente le faré que descargar. Entonces dice Rashi, tirar alimentos de la frente de un animal y colocar en otro animal. Lo que sobró. Entonces afot, tras ese pirush, dice que así dice Aruj, pregunta a Tosafot, eso ya es en Mishná. Ahora, estudiamos ya, a dos semanas atrás, de Daf Kufmem, que puede facilitar menos de un animal, que de Shababa, que ahí otro no va a comer. Eso no puede, porque eso es un trabajo desnecesario. Entonces, ¿para qué aquí va a hablar lo que está haciendo en la Mishná? Entonces, por eso explica... Le faré, le haric a maim. Begamos a Mursán, Miquel y Ekeli, y si es Gabel Eteb. Es lo que hablamos antes de Miquel y Ekeli. Despechar de un utensilio para otro, para que Mursán se misture con agua. Y ahora está en relación con la primera pregunta. ¿Más o le gabel? Faló Azur. Azur sin Shinoi. Mas con Shinoi, que él le faré. Despechar es permitido. Amar, aquí está aquí una amenaza, otra quizá, una amenaza. Had Kamehad, Tre Kame Tre, Chapitame. Cuando alimentas a los animales, colocar una porción para un animal, o dos porciones, você coloca juntas, na frente de dos animales, puede. Vemos que está o alimento misturado. Os dos comen juntos. De la Tachame Tre, Azur. Mas tres porciones, dar a dos animales, es prohibido en Shabbat. Porque está colocando a mais. Y eso ya en un Torah, donde estudiamos un esfuerzo desnecesario, no es permitido para alimentar animales. Eso ya en un esfuerzo desnecesario, en un esfuerzo desnecesario. Y a medida que puede, un esfuerzo y dos cabines, puede dar a los animales. Y a otra vez, un esfuerzo desnecesario. Un esfuerzo es mucho más. Un esfuerzo es un esfuerzo, hay un esfuerzo desnecesario. Un esfuerzo es 30 C.A. en la frente de cuantos animales, pero parece que él no coloca el límite. Mesmo para un animal o pocos que va a sobrar comida, eso no es considerado un trabajo a más. Porque él coloca todo de una vez, está en un kelly, coloca en la frente. Él va a comer lo que precisa. El animal no come a más. No va a ver que está así, y deja de comer. Que te iba Pincasez de Levi. Nuevamente traes lo que estaba escrito en un malibé. Caderneta, Pincasez. Antigamente, como sabemos, el Talmud era oral. Por eso, costumaban a escribir algunos alajot, y aquí dice que encontraban escrito. Levi es uno de los primeros de Moraim, que vivían en la época de Rabí, Shomuel. Entonces él escribió, Amrit Kadam Rabí. El Padre es una palabra de Rabí, que escribió,, El Padre, Rabí, Jesús, Jesús. Aquí sí, el Padre mismo. El Padre, el Padre es el apelido que se da al Raví Yehuda, del Norte, que escribía las Mishnayot. escribieron que en Babel costumaban amasar que aquella farina torrada que nos falamos que no puede eso con chino Rebí gritaba que dizer reclamaba que no puede y ninguén ovió a él pero Rebí no tenía fuerza para prohibir por causa que se apoyaban Rebí o se va a ayudar entonces que entendemos ahora que ellos hacían como permite Rebí o se va a ayudar como permite con Chinuy aliada aliada poco a poco y Rebí era justamente Barpe Lucte quien discute con la seguridad Rebí no gustaba porque no es su opinión Rebí falou ahora muda de asunto y va a comentar conta con también que es encontrado en escrito y va a hablar completamente diferente Agadot te hago más dúvida no que te iba a pingasé y o se va a ver y o se va a ver encontrado en escrito en la cardeneta de Rebí y o se va a ver ese otro de mora escúchame ahora va a hablar sobre asunto de mazal sabemos si existe mazal para el cerebro no existe todavía comienza a hablar personas que nacen en tal día o en tal horario pueden tener una tendencia de ser alguna cosa especial hay man de behad bechaba aquellos que nacen domingo y ahora cada uno va a comenzar a pensar cuándo nació no todos saben normalmente lembra las datas sabe el día de la semana que nacen domingo llegué a llevar velojada ve él iba a ser un hombre que dice un hombre completo velojada ve textualmente quiere decir no va a ser una cosa más eso pregunta qué significa may velojada ve y le más velojadletivo que no va a tener una cosa para ver una cosa completa buena y le más que ana bechaba bechaba vay rabashe falló el nacido domingo y rabashe era bomba entonces no podemos decir que no va a tener nada bomba el alab haba le bishu será qué significa no va a tener una cosa ruin y le más rabashe rabashe de nuevo falo ana vedimi barcacuz tabián vechad vechaba nos nacimos domingo ana melech vehu haba resh ganave yo soy rey rey se llama rosh shiva y él era el chef de los ladrones también nació domingo entonces qué significa lo had lo had era ikulele tibu ikulele bishu eso significa no va a tener intermedio quien nace domingo dice así así como domingo voy a cabeza de la semana entonces domingo es un jefe un líder un gerente puede ser para bom o para ruin como vemos rabashe era roche shiva y otro que nació domingo fuico jefe de los ladrones y aquí apagan lo que está en paréntesis en paréntesis está quito por qué motivó porque día domingo se creó or y jose a luz y a oscuridad que parecen dos extremos una cosa boa o ruin más por qué apagan porque rajid dio otro motivo rajid falou porque rosh le más el rechid entonces el osa di completo o rasha completo eso es quien nace domingo hay manda tre be shaba quien nace segunda fe y el va a ser un hombre nervoso porque se separaron las aguas eso indica una discusión una separación por eso él nervoso hay que nace ter ter afuera va a ser rico por otro lado zenut va a procurar la relación prohibida noef noef senai maitama porque fueron criados los arbustos las plantas y y tienen las plantas por un lado es así porque es rico el mundo está lleno de plantas de toda vegetación verde por otro lado zenut dice así porque en la orden vimos que no cumplieron el mino a shem falou que crezan el mino cada especie por separado mas crecieron no está quitó el mino crecieron misturadas eso que dice así de lo que tib le mino ve asabim ve cibuoy si y cibuoy ve nukin ze ve nukin kresen misturados y absorbe un de otro ay mande ve arba ve sabba akeli ken asio quarta feira ye givar hakim ve nahir el y baser inteleshente venahir rashid y zivtan bonito de boa apariencia bate aqui un piruche encima o aruj diz zahran con memoria muchos me preguntan una segulada para memoria estudian y esquecen aquí está escrito pelo menos para aruj si nació cuarta feira es una persona que tiene más memoria porque fueron colocadas los astros en su lugar o sol y al lugar entonces dice rashi y taquito torah or a torah el luz por eso ha 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 il 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 que nació quinta feira y va ser un hombre que gosta de ayudar a vos otros beneficiencia bondade porque fueron criados en quinta feira los peches y las aves que tienen de especial dísela si elis no se esforzan para encontrar alimentos no es como los otros animales tienen que procurar el alimento aquí el está dependiendo de bondad de Hashem los peches tienen facilidad de comida y también las aves diferencia de animales los mamíferos los animales de terra quien nace sexta feira llega abran hazran es una persona que va a ir atrás atrás de que hazran en mezvot atrás de mezvot porque véspera de Shabbat las personas preparan para el Shabbat siempre están haciendo mezvot y así que nace sexta que nace Shabbat también va morar Shabbat al de ajilu aloi yom arraba de Shabbat, ¿por qué? porque por causa que nació Shabbat precisaron dejarle el Shabbat precisaron hacer melajote en Shabbat para partera, para el parto he permitido hacer eso tienen discusión si es gutara o de huyá si he permitido completamente o solo que es necesario de cualquier forma he permitido mismo así como castigo entre aspas él iba a morir en Shabbat un doente que come en Kipur no precisa escaparar algún ticún porque precisó comer en Kipur porque sería precisa emisvah emisvah comer y para él está isento no es que es un pecado que fue feito por obligación entonces en afroca no es que no precisa escaparar ninguna aprendemos también aquí nació en Shabbat no es que no precisa escaparar necesitamos un lugar que es mitzvah en verdad acender fuego para un doente eso hay rabinos que fazían para mostrar que tiene que hacer tiene que hacer un rabino dice a la jabe que dole y esraelí algunos explican que dole que sea jajamín y sabe hacer para demostrar que puede eso eso prueba también que no es un pecado le pregunté en la prueba de un Shabbat que hacemos semanalmente en esta semana una pregunta bonus que es sobre eso quien está escutando puede acabar aprendiendo la respuesta tenía algunos que ya fizeron la prueba me preguntan pues cuál era la respuesta no procuraron o no nació entonces dice sobre el Shabbat también aquel que nació en Shabbat él era llamado un grande santo una persona sagrada dice así va a ser una persona especial que se afasta dos pecados que dice que se cuida más lo necesario porque en Shabbat ha escrito va a ir que desheu a gente que desha especial el Shabbat hasta aquí los días de la semana combina con ustedes cada uno tiene sus cálculos puede dejar de forma interna vamos ver cuando colocar las horas eso pero menos con las horas cuando escuchó eso habló y digan para bar le filo de Levi porque porque Dios había hablado eso lo mazal yom gorem el mazal sha' gorem no es mazal do día que causa esas tendencias depende de mazal de ahora y ahora va a explicar mazal ahora vos no van conseguir saber exactamente porque no va a para ahora do día nos estudiamos en cada hora tiene un mazal son siete mazal mazal así dice esos siete mazal son los astros cada astro tiene una influencia en una hora o cada hora está influenciada por un astro de esos siete y va voltando después de siete volta en una orden específica que ya Raji colocó con detalle en Kuh Haft Teta Mudbet eso que depende depende qué hora nació y qué mazal influenciaba esa hora los goín colocan horóscopo también depende de los mazalot de nacimiento donde esos siete mazalot tenemos ozol y aluah llamados hama ozol yalua yareah como sabemos y más otros cinco nomes que solamente representan los planetas y convienzan así ayman de hama aquel que nació en mazal hama que está influenciado pelo sol yagabar zivtan el va a ser bonito yagir yagir va a comer deli y va a beber deli y dice no va a precisar dos otros va a ter parnasá como sol que no precisa da luz dos otros ten luz propia como sol que no está escondido los segredos de el serán revelados no va a poder mantener un segredo en consecuencia inganible matla si el va a ser ladrón no va a tener suceso van a pegar el no tiene como guardar segredos aquel que nace es el segundo mazal que se llama no ga y llevar a tir vez an hay la palabra je que faz parte de la primera frase nació el va a ser rico y también zenut como vimos en aquel que nacía la segunda ma tam michun de it le be nura porque en esa hora se colocó el fuego r así dice y te le nura y tal o es tal o mazal be y et se tash mish bo a el ket anul o mazal no ga depende do fogo que di o fogo depende de ese mazal y fogo representa a y tash mish por eso el por un lado puede ser rico y también no 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 significa estrella Rashi diz es un sofer de mazal que le dice que le dice que le dice que le dice se llama un mazal que acompaña al sol siempre está de lado al sol entonces quien hace en ese mazal él va a ser nahir bonito y hacham porque él o sofer o escriba do sol porque siempre acompaña quien nace no mazal eso es esa persona va a ter sofrimentos como como alúa alúa de repente fica pequeña de repente crece dependiendo de lo que es entonces que dice una persona que va a tener sus vidas y decidas después vanay vanay y va a construir y después destruir destruir y construir como alúa que crece y disminuye ají de lo de lo vellate de lo de lo va a precisar comer y beber lo que no es de él porque alúa no ten luz propia recibe de lo sol como era tan oculta o segredos de esa persona pueden ficar ocultos si va a ser ladrón va a tener suceso porque no van a encontrar él aquel que nace no mazal sabta eso podemos puede ser saturno y gebar va a ser un hombre mach sabta betelim así de la son de lo yish botu porque sabta hay ten lenguaje de lo yish botu no yish botu que si no descansar no par aran así ta kitos obio ostraso ve yom balayla lo yish botu en pere shan no to machsabte betelim esos pensamentos van a anular vidi amre kod machsabin ale betelim te que todo aquelas personas que piensan hacer alguna cosa para él se anulan también la yish botu shivita parar descansar eso anula shivita se dice cuando tienen greve y no trabaja se llama shivita yisrael hay mande ve tzedek kienasen namazal tzedek ye gbar tzedekan y mapesua kibaf haze tzedekah amaran lima bayuh tzedekan bah mizvot tzedekan na mizvot ydi zaki no tzedekan shal as ydi tzedekah anin se shama mizvot yitra zaki kiasi lashon de agadah lashon de agadah kiasi no midrash ytameen no yerushalmi en todo yerushalmi cuando deis mizvah se refiere a tzedekah yudah o lenguaje mizvah como tzedekah Yo no puedo ver la historia de la Sakinamud Vets. Hay más de ver madim, que no hace nada más madim. Madim es vermelio. ¿Cuál es el planeta vermelio? No, ¿Marte o Jupiter? Vermelio. ¿Mercurio? No, ¿qué dice? No, Marte. 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 Es madim en hebraico. Entonces, él va a tener una tendencia para la sangre. Porque naciones en masa. Madim, vermelio. Y es llevar a Shid Dama. Va a ser un hombre que va a derramar sangre. Y humana, y ganabá, y tabajá, y moalá. Pero puedes escoger. Hay cosas buenas. Puede ser humano. Humano o médico que tira sangre. Puede ser ladrón que mata. Puede ser tabaj, shohet. O puede ser mujer. Esa tendencia de que nace en Masar Madim. Amarabá. Habá a abab is. Habá. Y no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo es que es posible? Habá a ab obtained mor name anix ve katil. Como dice Mor, and anywhere. El Señor también es Dayan y castiga y mata. No mata porque no tenía pena de muerte en esa época de Semuraim. Pero a veces un castigo puede dejar a la persona como sofrimiento, como si fuese a muerte. Entonces eso también tiene relación con sangre, cuando da un castigo. Ahora hay una discusión en Shiral. O Mazal puede causar inteligencia, puede causar riqueza. Y existe Mazal también para Israel. Que si nació, según lo que hablamos, en un Mazal específico, Eli va a hacer el que dice Mazal. Y eso ya es un decreto. Vamos a ver si puede mudar o no. Pero existe esa tendencia de Mazal. El Bih O'Hammar es Mazal de Israel. Israel no está rechido por Mazal. Va a depender todo de los ejuyos de Eli o de Tefilah. Pero no tiene Mazal. Todo lo que hablamos, según el Bih O'Hammar, no existe para Israel. Eso ya le dijo. La baby ymal eres de Am guardians. Y luego ya ha dicho que aquí sabéis que no fue más de Mazal. Aún aparecers con la milen de Israel en Marko. Yo la llenen de el Gur. Disculpen con su kilos que dice que no aprenden los g았습니다. No tienen miedo de los sinais que tienen los bastidores, los astros, porque Osgoim tiene miedo de eso entonces Osgoim sí depende de Masal mas Israel no aquí Rashi ya dice lo que significa en Masal de Israel de Alide Tefilah Ushut Mishtané Masalol Etovah existe esa tendencia de Masal mas le puede mudar Israel tiene la fuerza de alterar a través o de Tefilah o de Zehuyot que si cumpliendo Misbot puede mudar para Ben aquel que fue decretado conforme a Masal que nació también Tosafo dice lo mismo que Rashi y llega a conclusión con una Gemara de Moed Katan Dice la Gemara tres cosas no dependen de Zehuyot de Misbot cómo usted se comporta filios vida y Paranasá eso no va a depender de tu Asmisbot depende de Masal vosotros tenéis un Masal en relación a eso si va a ser filios o no si va a ser Paranasá o cuántos años va a vivir mas entonces como pregunta aquí Faroel Masal es Israel entonces explica alidez Zehuyot Gadol Mishtané lo que dice que Mara que no depende de Zehuyot que si depende de Masal existe una tendencia vosotros ya nació con esa tendencia en relación a esas tres cosas mas puede mudar con mucha de Tefilah entonces lo mismo que Rashi entonces pregunta Omehasha según eso para Rebeja ni nada que dice que no muda ni con Tefilah ole la pregunta de Mehasha de Perashot a semana o sea ahora estamos explicando que Faroel Rebeo Hanan en Masal de Israel no porque no existe la tendencia existe puede mudar con Tefilah entonces Rebeo Hanan que dice Yesh Masal significa que ya está decretado y no puede mudar ni con Tefilah y ni con Misbot y como aplicamos estas Perashot Perashot y me llamó a Tishméhu si vos se va a ir por el camino a vos va a tener Berajá vea ya es que Tishméhu en el Mishbati Maelet ¿cuánto dice ahora? Berajot depende del comportamento entonces como explica esa Pesukim dice Mehasha esos Pesukim están hablando de Tzibur de forma general de forma general depende de los atos de Am Israel si va a tener cosas buenas o no mas cada un particular depende según Rebeo Hanan depende de Masal y no es bosque como Rebeo Hanan que puede mudar a través de Tefilah mas todo esto estamos hablando de Yahid como vemos ese Pesuk y también la prueba que va a tener ahora de Abraham Avinus que se trata de Yahid de Araf Saban en Masal de Israel también Araf sustenta eso como Rebeo Hanan preguntó Abraham él no tenía filios y eso nació de Ishmael será que él él va a heredar pero no 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 le no 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 que le de Israel, que se puede mudar con Tefilah, entonces vosotros sí va a tener un filho, no como dicen los astrólogos. ¿Por qué vosotros dicen que no va a tener un filho de Kaet Tzedek de Maharaf? Porque se vio que el astro, como hablamos, Mazar, llamado Tzedek, está del lado oeste, que es un lugar frío, y un lugar frío no es apto para nacimiento, no va a tener relaciones. Así es, el nombre de Talmud, Rabenu Alevi. Entonces dice, eso no es problema para mí. Mejadrán, y 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 mejadrán, que es un lugar más quente, y vosotros vas a tener un filho. Y ahí nos dice, así es un pasú, que en Shaya, queremos una aftará. Umada Saftarot, que, ¿quién consigue colocar a Tzedek, no la ha doler este? Eso que fue, Hashem, para mudar, o mazal de Abraham Abinu, y nacer, Isaac. ¿Me mudó el nombre también, no era? Para Abraham. Sí, algunos dicen para eso, para mudar, para apóstarte un filho, mas aquí está escrito, mudó también, o mazal que fue, principalmente. Uh-huh. Acuérdate que voy a batarse, dos, tres historias, para comprobar esto, que el mazal de Israel, y esas historias, constan, con otros nomes, en Yerushalmi de Shabbat, estudiamos una vez, en Haftet, en Haftet de Yerushalmi, que es el final de Pérez Shishí. Estamos hablando de ese asunto, también, que no tiene mazal Israel, y trae historias semelantes. Uma de las contas que me da, mi de Shemuel, lame el mazal Israel. De Shemuel, podemos deducir, que no tiene mazal Israel. De Shemuel, ve a hablar, a vos, y a tu. ¿Lembra de hablar? ¿Cuántos lugares, no se ha escrito? Falamos, dos, duas veces. Es aquí, y en otra, estudiamos, atrás, ¿cierto? Y mencionamos, así, de Haftet. Allí, en Haftet, Amod Aleph, está mencionada, una historia, con Shemuel y hablar. Hablar, dice así aquí, que era un astrólogo, Goi, y era, era cotidiano, que si convivía con Shemuel. Porque él no quiso contar la verdad, ¿no? El inverno, así, como otra cosa. Exacto, exacto. no quiso contar la verdad sobre tirar sangre, o qué va a acontecer allí, que era un momento bom para tirar sangre. Ahora dice, Shemuel y Abad, estaban sentados, aboca azre, anahín, chele, agama. Vieron, unas personas, que estaban indo para el campo. Amaló, hablá de Shemuel, Abad, falou para Shemuel, ay, gabra, azir, velo ate. Está viendo ese hombre, ese un, dos, dos, va a ir y no va a voltar. Él iba a morrer. Así, está viendo, conforme la astrología. Y falou más allá. Tariq, lejibia o mait, va a picar a él, una cobra, y va a morrer. Amaló, Shemuel, iba al Israel, o azir, veate. Shemuel falou, si él es jehudi, él va a voltar. Porque él mazal de Israel. Você ve a mazal, mas puede mudar. ¿Quién dice? No sabía Shemuel, si él es jehudi o goy. Mantra falou, si él es jehudi, va a voltar. Adiyat ve, azir veate. En cuanto voltó, ficaron esperando, y ese hombre voltó. Entonces, querían pesquisar, ¿cómo que aconteció? ¿Quién habló Shadiel Letuné? Veo hablado, o astrólogo, pegó su mochila, de ese hombre, ashkáh ve jívia de pasík, vexá de vetarte gube. Encontró, en baixo da mochila, una cobra, que estaba cortada, en duas partes. ¿Quién dice él? El propio hombre, sin saber, apoyó a mochila, y mató a cobra, que iba a picar a él. Entonces, eso proba por un lado, que tiene razón, o astrólogo, habláte, que iba a morir. Ahí Shemuel pregunta, Amaló Shemuel, no seríamos un grupo, que no viaje, cada día, cada uno coloca un pan, y comemos todos juntos. Aídna, había híka, jadminante, no había leirifta. Osi, tenía un, das personas, que no tenían pan, para doar, para colocar, había kamiksif, y estaba envergoniado. Amina, leuana, Ana, que hay una verminia, y falei, he voy a, a recadar, un pan de cada uno, que mata, y le gabe, y cuando llegué a él, Shabai, Nafshake, mandé Shekil, y vine. Yo fingí, como si pegué de él, pero en verdad, yo coloqué, más un pan, por parte de él. Que ejerió, leupe, para no vergoniado. Entonces, Shemuel falou, Amaló, Mishba, abata. Entonces, usted hizo Mishba, como hablamos, Mishba, que es, se da acá. Você ayudó, pagó, la porción del otro, para no vergoniado. Pero, Nafak Shek, muelvedarash, us dakata, tzimimay. Vemos aquí, eso que salvó a él, y da muerte. Se da acá, salva, da muerte, como dicen, Pashuk, y Mishle. Velo, mi mitad, mechuna, y la mi mitad, asma. No salva de una muerte, diferente, de una muerte, ruin, y more, muerte normal. No, da muerte mismo, que gane días de vida. Omearsha pregunta, ¿por qué Shemuel no avisó a él, y antes de ir? No era dúvida, tal vez no va a tener ese huyot, para se salvar. Entonces, si ya está viendo, una persona, está indo al lugar, que va a morir. Que avise, para no ir. Mishle, no va a adiantar, porque, como falou, Aguemara, en su casa, o Malajamabe, va a encontrarlo, donde sea, o aquí, o alá. Malajam, Maliatam, de cualquier manera, Dios me halla. Él no avisó, porque tenía, esa fecha fecha, dos dúbidas. Tal vez, él, Egoi. Si Egoi, no va a adiantar, y si Egoi, Ulai, ten se huyot, y se salva. Entonces, por eso, no va a adiantar. Ten dúas, chances, de él, que no, no ten necesidades, de avisar. Ume, de Ribiakam, na vez, Mazalizahel. De una historia, con Ribiakiba, aprendemos también, que note Mazalizahel. de Ribiakibah, hable alé Brata, hable alé Caldea, hable alé Caldea, hable alé Aldea, hable alé Galanata, hable alé Caldea, hable alé Caldea. Esa historia más conocida. Ribiakibah, hable a homofilia. Falaron para ellos Caldeaé, aquí que es Caldeaé. Tosafot aquí falaron, en toda suga de Máshma, que Caldeaé significa, José Bakohabim, astrólogos. Y no como explicó Ribiakibah, que explicó que Caldeaé, fetijeros, que usan OV, OV o ideónil, que estudiamos ya, la semana pasada. Entonces, falaron aquí, los Caldeaé, falaron para, aquí Ribiakibah, dice José Bakohabim, los astrólogos, el día que tu afilia va a entrar en la jupá, va a ser picada por una cobra y va a morir. Habla de ahí, a Milta, Ribiakibah estaba muy preocupado. Hay una, la chacarta, la chacarta, la chacarta, el día del casamiento de ella, ella fue a su casa, tiró sus enfeites, que era como una aguliana cabeza, y fincó una paredes, y alí, que tenía una cobra, y ella colocó, la guliana no olió de la cobra, y mató la cobra. Hay alele, vega, dice, la chacarta, la chacarta, la chacarta, la chacarta, la chacarta, ella fincó una paredes, la guliana, y tirame, y ti, vea, ene de chivya, y asertó no olió de la cobra. De zafra, que casacla, la ha, abacazari, y a tejí, y a batrá, eso de manía la percibió, cuando tiró a guliana, vio que salió la cobra atrás, estaba morta. Amala, abu, amaya, abata. Y todo, el padre preguntó, ¿qué vos se fez? Si se salvó, de mazal, y por un sejúd, amrale, bepania, atia, ani, acara, babá. De manía, una véspera del casamento, veía un pobre, batiendo a porba, a porta. Todo el mundo estaba preparando la sejúdaja, niguén escutó. Caína, shakáti, distaná, y de abitli, y a javá teniale. Yo levanté, abrí la puerta, pegué mi aporción, que vos se me dio para mí, dice así, para su padre, y de mi aporción, para ese, a ni, a maalá, faló para él, a mesvá, abata, bosefez mesvá, sedáka, por eso se salvó, na facer, beacíba, 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 fálo, dráshá, uxsdáka, tatsíl, mimovet, velo, memitá, mishuná, irá, memitá, asma. Umedra nema barizhach, na me emasar l'israel, también vemos eso en la tercera historia con la nema barizhach, que no te emasar l'israel, de ime, deran nema barizhach, ambre le kaldae, de novo, los astrólogos falaron, amai, deran nema barizhach, berech, ganaba, va, tuofilio va a ser ladrón, así les vino en la astrólogía, amai se preocupaba, cuando era pequeño, a su filho, no dejar con la cabeza descoberta, siempre andar con kipá, como dice, que a kipá atrás irá tshamáim, temor a Shem, para él y dejar, esa tentación de ser ladrón, ambre le, y amai fará para el sofilio, kácer, reshach, kieche de tibere, mata de shmáyá, cobre la cabeza para ter irá tshamáim, uvay rachame, y también reza, reza para Hashem, para voseter medos de Hashem, lo, abayada, amai, ambre le, él y no entiendía, ¿por qué amai está pidiendo eso? yo, machada abayatib kagaris, tú te dikla, un día estaba estudiando, cuando era sobe en basho da palmera, náfal grima, mei laver reshe, y cayó, xapéu da cabeza, fíkó un momento sin típá, dale hene, levantó os solios, hazel edikla, él y vio a palmera, que tenía frutos, tamaras, al lame y sre, y tombeó un yetzel ara, salag pasqué, lequibura v'shene, y puló, y cortó un cacho, de tamaras, con sus dentes, entonces vemos que, y es el era de ladrón, y desistía, en cuanto estaba con kipá, estaba protegido, una vez que cayó a kipá, acabó robando, ese, shkol de temarim, esa tamara, que no era de él, como dice así, entonces vemos, como es importante, existe esa tendencia, de más almas, nos debemos mudar, para ver, a través de la tefilá, y luego, Gracias.